En el estudio el día de hoy nos acompaña el diputado Eduardo Castillo, presidente del Congreso del Estado de Puebla, a quien le doy la bienvenida, diputado. Qué placer poder platicar. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias, Valeria. Gracias al Canal 13, a todo tu auditorio que nos ve, que siempre son muy atentos y decirte que tienes un auditorio muy, muy fiel. Muchísimas gracias y es un placer poder platicar de lo que está haciendo el Congreso del Estado y sobre todo el diputado Eduardo Castillo y es que fue presentada una iniciativa de la que ya habíamos platicado, diputado, porque ya lo traías en mente, ya lo venían trabajando, el tema de diputado migrante. Fue presentada ante el Congreso del Estado esta iniciativa. La presenté el día viernes de la semana pasada en pleno, Valeria. Es una reforma constitucional, sin duda, una reforma a la constitución política del Estado de Puebla y también va una reforma al Código de Instituciones Políticas del Estado de Puebla. A ver, hay que decirlo, en estas dos vertientes, para sacarlo, ahorita no se puede. Necesitamos una veda electoral, no hay reformas, pero la propuesta es que sea regresando por ahí del mes de junio, julio, que podamos dictaminarla, porque hay varias reformas de compañeras y compañeros diputados. ¿En qué escenario va? Una es que pueda ser un diputado más, un diputado migrante, no un diputado más. Entonces, no estamos dañando el erario público económico del Estado, Valeria. O sea, dentro del marco, los que ya existen, uno sería diputado migrante. Con condiciones, obviamente, que les permitan legislar tanto en Estados Unidos como en el Estado de Puebla. Y qué condiciones más. A ver, no estamos creando un 42. Tiene que ser un 41. Y no necesariamente la reforma que presento puede ser, yo soy diputado del distrito de Acatlán de Osorio, donde está la más alta índice de migración hacia Estados Unidos, los tengo allá en la Mixteca Poblana. No necesariamente puede ser de la Mixteca, puede ser de la Sierra Norte, puede ser de la zona de Ajalpan, hasta de aquí, de la capital. Recuerden que el último censo que dio este Inegi de migrantes hacia Estados Unidos ha sido de la capital, no ha sido de la Mixteca ya. Entonces, no necesariamente, repito, puede ser de la Mixteca, Valeria. Que estaríamos hablando, entonces, que la diferencia a un diputado habitual, podríamos decirlo así, es precisamente que podría legislar en Puebla, podría legislar en Estados Unidos también. Y por qué surge esta necesidad, diputado. A ver, esta variante de legislarlo y de legislar desde Estados Unidos es por la condición del ciudadano. Hay que decir que los migrantes también tienen... Uno de los requisitos de esta reforma es que sean ciudadanos allá en Estados Unidos también, con nacionalidad, obviamente, mexicana, para que se les preste, brindar de que puedan ir y venir. Pueden necesariamente, no necesariamente estar en todas... La propuesta que yo presento, no necesariamente tienen que estar en pleno todas las semanas. Pero sí, una vez al mes, puede estar ese compañero migrante, ese compañero diputado, en la sección legislativa del Congreso del Estado, Valeria. Entonces, hay condiciones, tenemos condiciones. Las demás reformas que han presentado mis compañeras diputadas y diputados, sin duda también fortalecen el escenario. Pero no estamos, repito, no estamos hiriendo el erario público. Que eso es importante aclararlo. Un cambio en uno de los diputados, de eso se trata precisamente. Diputado, también es importante, por supuesto, mencionar que se ha venido trabajando en este tema desde hace mucho tiempo, ya hablábamos, a ver, inmediatamente no se va a trabajar el tema, se tiene que hacer hasta junio. Sí, hay que presentarnos, podemos ahorita dictaminar una reforma constitucional, el tiempo no nos permite, la ley en el momento que estamos viendo no nos permite, pero regresando en junio o julio, estaremos revisándola, dictaminándola, junto con las demás propuestas de reforma. Hablábamos de dónde surge la necesidad, pero también, ¿cuál es la intención de esto? ¿Que se legisle a favor de todos los migrantes? Más de 3.114 millones de dólares, según el Banco de México en el 2023, de remesas, entraron al país de migrantes, paisanas, paisanos, de familiares. ¿Qué les estamos dando? De ahí surge la necesidad, deben de tener voz y deben de tener voto nuestras compañeras y compañeros. Yo te voy a decir, Valeria, mis paisanas y paisanos que viven en la Unión Americana no se han ido por gusto, se han ido por necesidad. ¿Qué le estamos dando? Esta es una de las primeras condiciones para que tengan voz y también votos allá y acá, Valeria. Esa es una de las primeras necesidades y condiciones. Y por algo se tiene que empezar, ¿no? Por algo se tiene que... Ya el tiempo irá dándole camino, por supuesto, a esto, pero por ahora comenzar por un diputado migrante, pues ya es un avance, ¿no? Eso es legitimar en todos los sentidos a un compañero y a todos los pueblos que tienen migración en Puebla. Diputado, hablábamos de que esto se va a hacer justamente después de que pase todo el tema de las elecciones, las campañas, todo este proceso electoral. Lo habíamos platicado también. A ver, varios diputados se van, ¿no? Se van a hacer campaña. Uno de ellos, eres tú, diputado, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en los próximos días, prácticamente esta semana? Te decía yo, Valeria, en días pasados, a ver, no es un capricho mío, no ha sido una justificación tampoco, pero también te puedo decir que no he fallado el Congreso del Estado. He respetado a la institución, he respetado a mis compañeras diputadas y diputados, no he faltado en sesiones, no he faltado en pleno y creo que nos dan condiciones. No he dicho, también mantuve siempre la disciplina, la discreción, he sido un personaje de escuela y he sido un diputado de tiempo completo. Hoy en este escenario que me permiten irnos como candidato en mi distrito, en la Mixteca, bueno, sin duda, estaré iniciando ya el primero de marzo, que es el arranque de campaña. No comentaré ahorita algo más allá por no violar la ley electoral, pero sí voy con todo el trabajo y con mucha responsabilidad. Esta misma semana ya hay cambios en el Congreso del Estado, porque así, como tú te vas diputado, se van otros y entran entonces los suplentes. Los suplentes. Yo pedí licencia de esos ocho días, mañana se estará aprobando junto con otros compañeros más que van a temas municipales, a diputados federales, y seguramente el día jueves se estarán tomando protesta los suplentes. En esas condiciones estamos. Tienen que estar legislando. No se queda sin cuero en el Congreso del Estado, Valeria. Eso es importante. Cuando se dio a conocer el número aproximado de cuántos diputados se irían, que estaban interesados en un cargo de elección popular, la primera preocupación de los poblanos, la verdad es que fue, a ver, ¿qué va a pasar con el Congreso? O sea, todos se van y van a dejar votada la legislación, el Congreso del Estado. No va a suceder eso. No, yo les dije, yo les dije desde un inicio, va a haber condiciones para que el Congreso legile, va a haber condiciones para que no se quede sin cuero en el Congreso, y así ha sido, no hay condiciones para que se quede libre, va a haber condiciones con la próxima presidenta o presidente del Congreso, seguramente estará fortaleciendo también todas las iniciativas, todas las propuestas de reformas que las compañeras y compañeros han presentado. Pero hay condiciones. Ya se sabe quién se va a quedar. Hoy, ahorita tengo Junta de Gobierno, en unos minutos más estaré designando con los coordinadores y posiblemente con mi bancada, que son los que tomamos la mayoría. Hoy día, el Congreso del Estado es el grupo parlamentario de Morena y tendrá que ser del grupo parlamentario. O sea, que se dará a conocer. Hoy mismo, yo creo. ¿Y ya hay nombres? Ya, tenemos posiblemente una mujer o un hombre. ¿Quién es el hombre? En un ratito más lo designamos. No nos los quiere contar ya de una vez. Pues ya soy. Tenemos que respetar también, y esa discreción nos ha hecho también que se fortalezca el Congreso. Bueno, vamos a estar pendientes, ya le estaremos, por supuesto, dando la información. ¿Algún mensaje final, diputado? No, solamente decirte y agradecerte a todo tu auditorio. Gracias por el espacio que nos dan a los políticos, a los que hacemos de alguna u otra manera política. Sin ustedes no somos nada, y con ustedes somos todos, Valeria. Muchísimas gracias. Gracias, diputado, y éxito en lo que viene. Muchas gracias. Excelente día. ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias.